Seguridad ciudadana, seguridad empresarial, seguridad internacional, enfocados en la prevención del delito. Acciones Mingo. Es un gusto acompañarle con el resumen de noticias del Ministerio de Gobernación y sus dependencias en Acciones Mingo. Soy Wendy Álvarez, bienvenidos. Como parte del trabajo que realiza el Ministerio de Gobernación en los procesos de diálogo y resolución de conflictos para garantizar la vida e integridad de los pobladores, el viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, participó en el inicio del diálogo estratégico sobre ocupaciones y desalojos en áreas protegidas. Como parte del trabajo que realiza el Ministerio de Gobernación en los procesos de diálogo y resolución de conflictos para proteger la vida y la integridad de las personas, el viceministro de Prevención, Axel Romero, participó en la instalación oficial del proceso de diálogo estratégico sobre ocupaciones y desalojos en áreas protegidas. Como Ministerio de Gobierno, como Ministerio de Gobernación, precisamente, el generar condiciones de relacionamiento entre gobernantes y gobernados, que es el tema real del Ministerio de Interior y de Gobernabilidad y, por lo tanto, es prácticamente el ministerio que debe garantizar que estos sistemas funcionen a efecto de no reaccionar con la fuerza pública única y exclusivamente, sino atender todo tipo de conflictividad en sus etapas previas, que es lo que vamos a apostar de acuerdo a una indicación del señor Ministro de Gobernación, en donde prácticamente vamos a estar fortaleciendo todo el esquema de apoyo a las condiciones de gobernabilidad en el país. La actividad fue presidida por el Vicepresidente de la República y estuvieron presentes representantes de la Comisión Presidencial de Diálogo, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo, en materia de Derechos Humanos, COPREDE y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas. Elementos de la Subdirección General de Prevención del Delito y alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil participaron en el proyecto Pintemos la Novena Avenida, esto como parte de las acciones de acercamiento de la institución policial con la comunidad. Con la finalidad de darle otro sentido visual a las casas y edificios de las calles de la Zona 1, 80 elementos de la Subdirección General de Prevención del Delito y 50 policías alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil, el Vice Ministro de Prevención del Delito, Axel Romero, se hace presente donde se realizó el proyecto Pintemos la Novena Avenida. Es una actividad que está siendo organizada por la Municipalidad de Guatemala y muy amablemente le pidieron ellos el apoyo al tercer viceministerio para que apoyara con parte del personal policial y el tercer viceministerio solicitó la ayuda al Subdirector General de Prevención del Delito para que con el 100% del personal pudiéramos apoyar nosotros esta actividad. Con mucho gusto nosotros lo hacemos, como parte de nuestras funciones no es solamente brindar seguridad sino tener ese acercamiento comunitario hacia la ciudadanía. En base a la nueva metodología de trabajo que tenemos, tenemos una nueva filosofía policial que se llama Modelo Integral Policial Comunitario Sistemático. ¿Eso qué significa? De que no solamente la seguridad tiene que ver las instituciones armadas sino que estamos integrando muy fuertemente a la comunidad educativa, estamos integrando también a los COCODES, a los Comités Únicos de Barrio que son nuestra base para poder trabajar de una mejor forma y poder brindar un mejor servicio de seguridad. El inspector Castro comentó que la finalidad es apoyar a los vecinos y a la municipalidad a recuperar espacios con pintas callejeras. Además, ayudan al acercamiento comunitario para que la ciudadanía vea que la PNC es una policía renovada y más humana. La invitamos a ver el siguiente reportaje de la agente de la Policía Nacional Civil, Ana Lucrecia Salazar Vázquez, quien ha destacado en el departamento de Chiquimula e incluso ha sido reconocida a nivel internacional por su lucha en favor de la niñez y la juventud. ¡Acompáñenos! El dolor de una madre, donde no saber dónde está una hija, que cada vez que lo vivo, para mí es una tortura. Más de 60 casos por abuso y violencia contra la niñez. El combatir estos abominables hechos que atentan contra la integridad de los menores requiere coraje, sacrificio y entrega. Pocas mujeres hemos podido hacer injerencia en nuestras instituciones y en el papel que nos caracteriza. Pero Ana Lucrecia, Luqui como comúnmente le decimos, es una persona de mucho potencial en el cual nosotros siempre hemos podido acudir a ella y siempre hemos podido recibir un apoyo, una mano amiga y realmente es una persona a la cual nosotros admiramos como institución porque siempre se ha fortalecido en el tema de la niñez. También hemos podido coordinar con ella varios rescates, también hemos podido coordinar con ella varias personas que no han querido hacer denuncia y ella pues en lo que respecta a su cargo y a su papel nos ha podido asesorar y orientar también en lo que respecta a estas víctimas para que ellas puedan también hacer sus denuncias respectivas. El compromiso de la sensibilidad que ella tiene como persona, como mujer, como madre en pro de proteger a la niñez y la adolescencia de nuestra querida Chiquimula y más allá también, porque hemos tenido casos donde ella ha intervenido haciendo las coordinaciones respectivas para apoyar procesos de niñez en otros departamentos. O sea que la labor de ella no solo es aquí a nivel departamental, sino que va más allá a nivel nacional. De que yo le avisé a ella, ella fue la que me llevó, la que me dijo qué hacer. Después ya cuando tuve que ir a la PGN fue el acompañamiento que ella me dio también, ¿verdad? Ya para que la PGN me diera una nota donde sabían que mi hija ya estaba conmigo. Luqui, como cariñosamente le decimos acá en Chiquimula, nos ha dado acompañamiento en la Comisión Ciudadana por la transparencia y probidad, principalmente porque ella se ha caracterizado por velar por el respeto de los niños acá en Chiquimula. Ha sido muy importante su participación dentro de la Comisión. Nos ha dado acompañamiento en cada una de las situaciones que se nos han presentado. Considero que el papel de la mujer a nivel de la base de la sociedad es muy importante. A nivel de la familia, en su mayoría somos las mujeres las que educamos y formamos a nuestros hijos. Somos una parte importante de fomentar en ellos el respeto, específicamente hacia la mujer, el no violencia hacia las mujeres, hacia la niñez y a la adolescencia. Solo quiero decirles a mis compañeras, específicamente a mis compañeras de la Policía Nacional Civil que luchen por alcanzar sus sueños y por ir abriendo espacio dentro de la institución policial, ¿verdad? Contamos con tantas mujeres, mandos de nuestra institución y a nivel de las comisarías con mujeres también que se están abriendo campo a nivel de la sociedad civil con un trabajo que es reconocido muchas veces tanto por instituciones como por sociedad civil. LUCI, como es conocida en Chiquimula y entre los integrantes de las entidades que trabajan a favor de la niñez, cuenta actualmente con 20 años de servicio en la Policía Nacional Civil. Debido al arduo trabajo que ha realizado en contra del maltrato infantil, recibió una mención honorífica en World Vision, siendo nombrada como portavoz de la campaña Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. ¡Orgullosa de ser mujeres! Gracias amigos por habernos acompañado con el resumen de noticias del Ministerio de Gobernación y sus dependencias en acciones MINGOV. Recuerde visitar nuestra página de internet www.mingov.gov.gt en donde usted puede ampliar la información, además de escuchar nuestra radio en línea, MINGOV Radio. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Wendy Álvarez. ¡Hasta la próxima! Seguridad ciudadana, seguridad empresarial, seguridad internacional, enfocados en la prevención del delito. Acciones MINGOV 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 Acciones MINGOV